Presidente Petro reaccionó a las revelaciones de Odeo López, una declaración falsa para tapar la noticia de éxito social del gobierno. Aseguró que se trataba de una falsa acusación con la que se buscaba desviar la atención de los logros de su gobierno para contrarrestar la pobreza en el país. Luego de que en la noche del martes 16 de junio se conociera la declaración juramentada ante la Corte Suprema de Justicia de Odeo López, exdirector de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGD, donde aseguró que desde el gobierno nacional se intentó adjudicar contrataciones con el ELN. El presidente de la República, Gustavo Petro, descalificó el señalamiento y aseguró que buscaba desviar la atención de sus logros de su gobierno para reducir la desigualdad. Una declaración falsa solo para tapar la noticia de éxito social del gobierno a renunciar a la pobreza de millones de personas y en firmar la reforma pensional, afirmó el mandatario en reacción a un trino del periodista Ricardo Espina de la emisora Blue Radio, que citó la revelación en Noticias Caracol sobre lo que dijo López ante el acto tribunal. En la misma publicación, el jefe de Estado resaltó que la comparecencia de los pensionarios del organismo de emergencia se había hecho a mediados del mes pasado, pero decidieron revelarla justo cuando se conocieron de los avances de su gobierno contra la pobreza, y agregó que ante el ente acusador han presentado pruebas de irregularidades que sí se habían presentado entre la Administración Nacional que lo antecedió y el mencionado grupo insurgente. La declaración del 25 de julio no se presentó en su momento sino ahora por una maniobra manipuladora. A la Fiscalía sí le hemos entregado las pruebas de cómo el NL de Arauca ha lavado el dinero a través de lavadores profesionales en el gobierno, pero no en el NL, sino en el del trino. Finalmente, Petrus estuvo que el exdirector de la ONGD busca lograr beneficios judiciales con declaraciones fraudulentas, en vez de retornar los recursos que presuntamente malversó. La falsedad de Ormeo está en quien necesita desesperadamente denunciar para rebajar su pena, sin devolver los dineros hurtados, pero la ONGD debe solicitar como víctima la devolución hasta el último peso del hurtado. La reparación de la víctima y la verdad son la base del principio de oportunidad, concluyó en su publicación de X. La revelación del testimonio de López que logró tener en exclusiva noticias Caracol, provocó controversia porque según el exfuncionario se buscaba que se adjudicara en contrataciones a miembros del NN, que en la actualidad está en un proceso de paz con el gobierno de la ciudad. Ellos emitieron un comunicado en el que volvían a los secuestros porque no les han garantizado la manutención de los hombres en los acuerdos de paz. ¿Y cómo lo iban a garantizar? Con contrato. Citaron en ese medio de comunicación de la declaración del orden. En otro de los apartes de la grave acusación reiteró que hubo participación del ministro Hacienda Ricardo Bonilla y del entonces titular en la cartera del interior Luis Fernando Don Vasco en el entramado de corrupción. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto en ley o tema interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos, aseveró. Finalmente López volvió a señalar que se encuentra en riesgo junto con su familia, más ahora con la implicación del NL, y sostuvo que supuestas células urbanas de ese grupo subversivo estarían planeando atentar contra su vida en Medellín y en Bogotá. Precisamente en la mensura de mi radio informaron interés de la administración de la declaración de López ante la corte y su quema, que no saben cómo ocurrió. Abogados que apoyan a su defensa judicial renunciaron, ya que la revelación fue un riesgo sufrido. Música 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 Música